de la ciudad de Curaçao. Continuamos con más información. En Medellín se encuentra una comisión de Curaçao conociendo la apuesta que tiene la ciudad para atender a personas en condición de calle. Conocer realidades de vida, así como la apuesta por atender a las poblaciones necesitadas y cómo las políticas de resocialización han logrado resultados positivos en la calidad de vida de familias enteras, fue uno de los objetivos de esta visita que recibió la Unidad de Programas Sociales Especiales de Medellín. Queremos acá ver, conocer motivar a los estudiantes para tal vez seguir estudiando o para en el futuro abrir otra empresa, cosas sociales que pueden ayudar al pueblo de Curaçao. Para la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín, este tipo de visitas permiten no sólo dar a conocer lo que se hace, sino aprender de lo que otros lugares ya han implementado, en este caso, en temas de atención a personas en condición de calle. Visualizar la política pública y el modelo de atención del sistema de habitante de calle, con el fin de replicar este modelo en otros lugares del mundo. Desde el año 2015 a la fecha, el programa en Medellín ha logrado la atención de 8 mil personas, de ellas 900 lograron su proceso de socialización, incluso varias se han convertido en ejemplo de vida por su perseverancia y resiliencia. Uno de ellos es Carlos Mario, quien después de haberlo perdido todo por cuenta del consumo de drogas y licores, hoy es el encargado de manejar la cocina de la unidad de programas sociales. Yo estuve más de 20 años en las calles, gracias al sistema de atención habitante de calle de la ciudad de Medellín, ingresé al sistema en el 2007, eso fue duro, un proceso largo donde empecé por los patios, luego acá a resocialización. Alicímaco Gómez el consumo lo llevó a pasar la raya. Participaba en grupos alzados en armas, les pendió de droga y hoy en día le estoy apostando a jugar leones a la vida, a salir adelante por las vías legales. Hoy también hace parte del programa de resocialización y por sus hijos espera retomar su vida.